Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo de Histología de Animales Marinos. Hoy les voy a presentar la retina de los cefalópodos, cómo es la estructura básica de la visión en pulpos, calamares y sepias. Es mencionado continuamente que el sistema nervioso y visual de los cefalópodos es el más complejo de todos los invertebrados existentes actualmente. Se ha reconocido que la visión de los cefalópodos que incluye a los pulpos, sepias, calamares y nautilus es una visión generalmente monocromática, con salvo muy pocas excepciones. Los cefalópodos también tienen una capacidad de visión monocular, o sea que pueden procesar la información visual de cada ojo por separado. Se ha observado que aumentan su agudeza visual con la edad, teniendo mejores capacidades conforme se hacen más viejos. A diferencia del patrón de la visión de los vertebrados, los cefalópodos son sensibles a la visión por luz polarizada. También tienen percepción de profundidad y un movimiento ocular independiente, justamente por eso pueden procesar la información visual de cada ojo por separado. Con respecto a las retinas, éstas se consideran revertidas porque la posición de las células sensoriales está a la inversa que en los vertebrados. Las células fotosensoriales van a ser análogas a los bastones que tenemos nosotros. Y la información obtenida por las células fotosensoriales de la retina va a ser procesada no directamente sobre el mismo ojo, sino sobre dos grandes lóbulos llamados lóbulos ópticos. Se encuentran justo debajo de cada ojo. Desde luego que te recomiendo que conozcas cómo es la estructura histológica de la retina de los vertebrados para que te sea un poco más sencillo ubicar las características especiales del ojo de los cefalópodos. Y también te recomiendo que estés familiarizado o le des una repasada a las estructuras del tejido nervioso. Si vas a repasar las capas de la retina de los vertebrados, te recomiendo que reconozcas particularmente las células fotosensoriales, las capas granulares, las capas sinápticas o plexiformes, cómo se ven las células pigmentadas y en general la estructura de los nervios. Aquí del lado derecho te tengo una fotomicrografía de un ojo de un cefalópodos. Tenemos por afuera el tejido de los párpados, este que se observa aquí por donde está pasando el punteador. Esta también va a ser parte de los párpados. Por dentro tenemos un iris que se nota pigmentado, aquí por las partes superior e inferior. Un gran lente dividido en una capa anterior y en una capa posterior. Un cuerpo ciliar justo en el centro del lente que le da movilidad. Aquí se ve de color negro el músculo del cuerpo ciliar, que le va a dar ubicación, como te digo. Y en el fondo del ojo, toda esta zona necrusca está formando la retina. Como ves, la retina cubre más de la mitad del fondo del ojo, especialmente en su parte más profunda. Justo debajo del ojo, en el lado de la retina, vamos a encontrar dos cuerpos blancos, que son órganos linfáticos, y por esta parte central se van a extender unos nervios, que conectarán con el lóbulo óptico, que estaría por el lado vacío del lado derecho de la imagen, donde está pasando el apuntador. En una representación esquemática, el ojo de los cefalópodos se va a parecer mucho al ojo de los vertebrados. Teníamos las pupilas, por aquí arriba, una córnea pequeña y delgada, bueno, más bien una córnea delgada, dos iris, un lente con su capa anterior y su capa posterior, los cuerpos ciliares, y la retina en la parte más profunda. En esta parte de la retina, donde se ve este color negro más remarcado, estarían presentes las células fotosensoriales. Las células o neuronas sensoriales receptoras, también llamadas células fotosensoriales o células fotorreceptoras de los cefalópodos, van a ser células justamente derivadas de las neuronas, que van a estar especializadas en la percepción y estimulación a partir de la exposición a la luz. Las células fotosensoriales presentes en el fondo de la retina de los cefalópodos, van a presentar sus núcleos, formando una capa más o menos homogénea, junto con parte de su cuerpo celular, que estarían aquí en esta sección, por donde estoy pasando el apuntador. Aquí tenemos el cuerpo celular, sería esta parte y esta zona más rosada, y van a extender hacia la parte más distal de la retina, hasta esta parte más superior, unas estructuras o unas extensiones, que vamos a llamar rhabdómeros. Y dentro de estos rhabdómeros, vamos a tener la presencia de un pigmento llamado rhodopsina. Ahora vamos a retomar esto. La estimulación de la rhodopsina, que en este caso está apuntando hacia el centro del globo ocular, no como los demás vertebrados que estarían apuntando la posición fotosensorial de las células fotosensoriales hacia el lado contrario. Aquí están apuntando hacia la luz, hacia el centro del ojo. Estos van a producir una hiperpolarización de la misma célula fotosensorial cuando hay luz, y esta hiperpolarización va a inhibir la liberación del neurotransmisor glutamato. Este cambio de polaridad va a provocar una señal que va a salir de la célula fotosensorial a través de axones que se van a proyectar hacia la parte más inferior, hacia la parte más proximal de la retina, y no va a ser hasta que los axones pasen la señal nerviosa en el óvulo óptico, donde el cefalópodo va a interpretar la señal que viene de sus células fotosensoriales para formar la imagen de la visión. Entonces, la célula fotorreceptora va a cubrir toda esta longitud, y de hecho, sus axones se van a mover hacia el óvulo óptico. Son células muy largas, tienen su núcleo por este lado, bueno, sus núcleos por este lado, cada una de ellas, su cuerpo celular principal, y estas extensiones rosadas que se proyectan hacia la parte distal de la retina, y en estas partes se van a formar rhabdómeros. Estos serían los segmentos distales de las células fotosensoriales, y a los lados de ellas se van a formar rhabdómeros. Pero los rhabdómeros no se van a observar con fotomicrografías de microscopio fotónico, sino que se van a observar con microscopia electrónica. Los rhabdómeros se van a formar como pliegues a manera de microvelocidades que se encuentran en las caras laterales de los segmentos distales de las células fotosensoriales. En esta parte larga y delgada que te mostraba en la fotomicrografía con microscopia fotónica, cada una de las células fotosensoriales va a formar dos rhabdómeros. Toda esta serie de aparentes microbiosidades va a formar el rhabdómero del lado izquierdo de toda esta célula fotosensorial, y del lado derecho vamos a tener esta otra serie de ondulaciones a manera de microvelocidades o similares a las microvelocidades que va a formar el rhabdómero del lado derecho de esta célula fotosensorial. La rhabdopsina, la proteína que forma el pigmento visual de los rhabdómeros de los cefalópodos, se va a encontrar en estos pliegues y también en el centro de la célula fotosensorial. Y también vamos a ver que la posición en la que están acomodados los rhabdómeros de las células fotosensoriales no es homogénea. Una célula fotosensorial va a presentar sus rhabdómeros en este ejemplo esquemático de izquierda a derecha, y las células fotosensoriales con las que está en contacto van a presentar sus rhabdómeros o los van a orientar en sentido perpendicular y esta célula fotosensorial va a tener contacto con otras células fotosensoriales que van a presentar sus rhabdómeros también de manera perpendicular. Entonces vamos a tener algunos rhabdómeros sensibles a la luz orientados de forma horizontal y otros rhabdómeros que van a estar acomodados de forma vertical. Esta curiosa y peculiar forma de acomodar los extremos sensoriales de las células fotosensoriales justamente les da la capacidad de percibir la polarización. En el esquema de abajo a la izquierda de esta diapositiva te muestro en corte transversal cómo se verían el acomodo de los rhabdómeros junto con otras células que se van a ser llamadas células de sostén. Te he mostrado en el esquema de arriba cómo del centro de una célula fotosensorial se van a proyectar hacia los lados un rhabdómero del lado izquierdo y un rhabdómero del lado derecho de la misma célula fotosensorial y que también la célula fotosensorial va a tener contacto con otras dos células fotosensoriales con los rhabdómeros acomodados de manera perpendicular. Entonces, estas tenemos rhabdómeros horizontales en contacto con dos células fotosensoriales con rhabdómeros verticales para la acomodo como en el ejemplo y complementan con otra célula fotosensorial con los rhabdómeros en horizontal. Forman una estructura más o menos cuadriculada con una célula en el centro. Esta célula del centro es la célula de sostén. Estas porciones más obscuras van a ser las partes centrales de los segmentos distales de las células fotosensoriales donde se va a encontrar también gránulos de rhodopsina rhabdómero del lado izquierdo de una célula fotosensorial y rhabdómero del lado derecho de la misma célula fotosensorial y así con cada una de estas células fotosensoriales. Si te fijas de nuevo los rhabdómeros van a estar ubicados unos horizontal y otros perpendicular y de esta manera el cefalopodo va a tener la capacidad de distinguir las ondas de luz que vengan de forma polarizada ajustada horizontal o que lleguen de forma vertical con respecto a la posición de los rhabdómeros de sus células fotosensoriales. Estas otras células que te mostraba que se encuentran en medio de las células fotosensoriales llamadas células de soporte o células de sostén se van a encontrar justamente intercaladas entre las células fotosensoriales de la retina. Estas células del esquema que tienen estas porciones negruzcas hacia los lados van a ser los segmentos distales de las células fotorreceptoras pero si te fijas aquí también tenemos unas células que son un poquito más delgadas y que están aquí justo en medio de las células con estos pliegues oscuros que serían las microvelocidades de los rhabdómeros estas células que tienen su núcleo en un nivel mucho más alto que las células fotosensoriales que serían estas de aquí abajo bueno aquí están la capa de núcleos de las células fotosensoriales estos aquí arriba van a ser los núcleos de las células de soporte o células de sostén estas células de sostén que también tienen sus prolongaciones hacia la porción distal de la retina van a tener gránulos de pigmentos dentro de ellas y por medio de movimientos justamente de estos pigmentos del traslado de ellos hacia las células fotosensoriales y de cambios de tamaño que presenten van a ayudar a la regulación y a la recuperación del proceso de fotoexcitación mediante el traspaso de pigmentos entre la célula fotosensorial y la célula de sostén y también por movimientos que tengan los pigmentos de la misma célula de sostén hacia su parte más posterior o hacia su parte más anterior bueno hacia su parte más distal o proximal aquí tenemos dos esquemas de la retina de los cefalópodos uno tiene visión ortogonal y el otro es como un corte plano vamos a revisarlos tenemos desde la parte más baja los núcleos una capa de núcleos de las células fotosensoriales estas células fotosensoriales van a tener dos segmentos o dos secciones de su cuerpo celular unos segmentos más proximales o más proximales hacia los núcleos que van a formar esta capa estos van a ser los segmentos proximales de las células fotosensoriales y los segmentos distales de las células fotosensoriales van a ser aquellos que presenten los rhabdómeros aquí del lado derecho tenemos los núcleos de las células fotosensoriales de este lado estarían los segmentos proximales y vienen para arriba y forman estas estructuras alargadas toda esta parte sería el segmento distal de las células fotosensoriales y a los lados estas rayitas del lado izquierdo y del lado derecho estarían esquematizando los rhabdómeros de los dos lados de la misma célula fotosensorial y estos gránulos negros aquí adentro estarían esquematizando los gránulos de rhodopsina junto a esta célula fotosensorial tenemos otra aquí del lado derecho que está comunicada con su segmento proximal su núcleo bueno su capa de núcleos de las células fotosensoriales también tiene los rhabdómeros del lado izquierdo y derecho y si te fijas aquí en medio hay otra célula que nace no desde abajo sino que nace desde la parte más alta donde se encuentran los segmentos distales de las células fotosensoriales estas serían las células de sostén o de soporte y también dentro de ellas se presentan granulaciones aquí muy delgadas muy compactas muy comprimidas pero también con pigmentación y sin microvelocidades porque obviamente las células de soporte o de sostén no van a formar rhabdómeros estos son los núcleos de las células de sostén si te fijas no tienen comunicación con la parte más proximal tenemos pigmentos hacia la base de las células de sostén aquí en la parte más proximal de los segmentos distales y aquí tenemos también pigmentación en la parte más distal de los segmentos distales y vamos a tener aquí en esta parte justamente donde se encuentra la base de las células de soporte o células de sostén una delgada membrana basal probablemente secretada por las células de sostén las células de soporte y también hacia la parte interna del ojo hacia esta región más superficial tendríamos una membrana limitante también probablemente secretada por las células de soporte y en esta parte más baja donde se encuentra el lado contrario de los segmentos proximales y distales de las células fotosensoriales vamos a tener los axones que se van a dirigir al lóbulo óptico y estos axones van a formar una capa plexiforme y esta red de líneas serían una red de nervios que están conectados con los axones que se proyectan de las células fotosensoriales también estarían esquematizando esta capa sináptica ó plexiforme pero creo que va a ser mejor verlo en fotomicrografías tenemos la capa plexiforme principalmente formada por los axones de las células fotosensoriales esta capa serían los núcleos de las células fotosensoriales esta zona rosa más clara son los segmentos proximales la hambrana basal debería estar por aquí aquí no se nota y esta zona muy negruzca incluiría si pudiéramos verla con un poco más de detalle los núcleos de las células de soporte y toda esta región todo esto desde donde aparece el pigmento hasta donde está esta otra capa pigmentada todo esto serán los segmentos distales tanto de las células de soporte como de las células fotosensoriales serían todas estas líneas largas que serían citoplasmas celulares la mayoría van a ser los segmentos distales de las células fotosensoriales del lado derecho con un poquito más de aumento vemos la capa plexiforme o sináptica los núcleos de las células fotosensoriales los segmentos proximales de las células fotosensoriales por aquí se ve quizás una línea muy delgadita que sería la membrana basal por aquí se alcanzan a ver algunos núcleos que serían los núcleos de las células de soporte o de sostén y el inicio de las proyecciones de las células fotosensoriales donde se encontrarían los rhabdómeros aquí en estas células alargadas bueno que vienen desde aquí abajo del lado izquierdo capa plexiforme capa de núcleos de células fotosensoriales los segmentos proximales de las células fotosensoriales por aquí debería estar una membrana basal aquí en esta parte más pigmentada estarían los núcleos de las células de soporte todo esto serían los segmentos distales de las células fotosensoriales donde se encontrarían los rhabdómeros un poco más de pigmentación y hacia el límite de arriba que no se observa en esta fotomicrografía debería de estar la membrana limitante en el aumento del lado derecho vemos unas células epiteliales por aquí abajo bueno llamadas células epiteliales tenemos la capa plexiforme los núcleos de las células fotosensoriales los segmentos proximales de las células fotosensoriales y por este lado deberíamos de poder encontrar quizá con mejor suerte una membrana basal la membrana basal es muy delgadita y no siempre la vamos a poder ver quizás en esta parte donde se encuentra la flecha vacía por aquí podemos encontrar la membrana basal aquí del lado derecho se insinúa también que esta posición es la zona donde se encuentra la membrana basal estos núcleos que están justo por arriba de la membrana basal hacia el lado pigmentado serán los núcleos de las células de soporte o de las células de sostén y estos huecos que vemos aquí justo debajo de las células de sostén y debajo de la membrana basal quizá como este pequeño huequito y este otro pequeño hueco son capilares sanguíneos y estas partes rosadas estas células rosadas serían los segmentos proximales de las células fotosensoriales aquí tenemos el mismo esquema que hemos estado revisando en la fotomicrografía que hemos estado revisando también y una fotomicrografía formada por nosotros aquí en el laboratorio tenemos de abajo para arriba la capa plexiforme los núcleos de las células fotosensoriales los segmentos proximales de las células fotosensoriales en esta parte pigmentada estarían los núcleos de las células de soporte o de células de sostén y los segmentos distales tanto de las células fotosensoriales como de las células de sostén toda esta parte de arriba y aquí debería de estar la estructura de los rabdómeros te recuerdo que los rabdómeros con su forma ondulada y plegada lateralmente la vas a poder observar con microscopía electrónica aquí te presento otra fotomicrografía con mayor aumento del pulpo paroctopus de getty un pulpo pégima mexicano tenemos la capa plexiforme los núcleos o la capa de núcleos de las células fotosensoriales aquí se distingue muy bien el segmento proximal de las células fotosensoriales también se alcanza a distinguir los núcleos la capa de los núcleos de las células de soporte o de sostén nosotros entenderíamos que a esta altura debería estar la membrana basal quizás a esta altura estaría la membrana basal aquí se ve una línea muy delgadita quizás los capilares sanguíneos deberían de estar también en este nivel y toda esta parte alargada mira aquí si se ve el ancho de los segmentos distales de las células fotosensoriales tenemos pigmento del lado de la capa de los núcleos de las células de sostén y también tenemos una capa muy pigmentada hacia la parte distal de los segmentos distales y en esta superficie debería de estar la membrana limitante si no te ubicaste muy bien te dejo esta misma imagen pero con los indicadores hipoplexiforme o plexo retinal los núcleos de las células fotosensoriales recuerda que también se le pueden llamar fotorreceptores en esta presentación le habíamos llamado siempre células fotosensoriales tenemos los segmentos proximales la membrana basal que no se distingue muy bien a este aumento los núcleos la capa de núcleos de las células de soporte los segmentos distales tanto de las células fotosensoriales como de las células de sostén y la membrana limitante que también te la paso tachada porque no se alcanza a distinguir claramente en esta fotomicrografía y eso es todo de lo que te puedo comentar sobre la estructura histológica de las capas más típicas de la retina de los cefalópodos si te interesa conocer más sobre el tema puedes comenzar sobre los trabajos que te dejo aquí referenciados de donde obtuvimos las fotomicrografías y los esquemas que viste en esta presentación y eso fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon o haciéndote miembro y uniéndote a este canal continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego